En el comando situacional que realizó la Policía Nacional en la urbanización de San Francisco, se ofrecieron diferentes servicios en el municipio. Dentro de los procesos ofrecidos en el comando situacional, se encuentra el de suministrar información de automotores. En este momento aquí en la urbanización de San Francisco, estamos haciendo una revisión de los sistemas de identificación de las motocicletas y los vehículos para determinar si estos se encuentran originales o presentan alguna alteración parcial o total, si de pronto tienen algún pendiente por hurto o alguna solicitud de autoridad competente. Básicamente es lo que estamos haciendo en el momento acá. Por su parte, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del municipio ofreció la atención pedagógica e informativa a la comunidad para evitar multas. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica viene, o el objetivo principal a llevar a cabo es sensibilizar a la comunidad sobre la disposición de residuos sólidos. Cabe notar que en el artículo 111 del Código de Policía establecen ciertas multas en este código por conductas contrarias a la convivencia, como son de sacar las basuras a horarios no apropiados, arrojar escombros, tirar residuos sólidos a los ríos, a las canales, a sequias, en fin. Además, el Grupo de Carabineros y Guía Caninos del municipio realizó el acompañamiento a las comunidades vulnerables. Nosotros como Grupo de Carabineros pertenecemos al departamento donde nos desplazamos y nos dirigimos a todos los municipios, especialmente en la parte rural, con tal el fin de llevar los programas que realizamos los carabineros hacia los campesinos, hacia los indígenas, hacia las poblaciones vulnerables con el fin de llegar con nuestra especialidad y brindarles a ellos un apoyo. Por otro lado, el Gaula Valle brindó a la comunidad el servicio de oportuna denuncia a casos de extorsión y estafa. Son actividades de acompañamiento en el comando situacional debido a las diferentes situaciones que se presentan en el departamento. Hacemos un despliegue de las actividades preventivas de la misionalidad Gaula, donde le damos a conocer a la comunidad, a los jóvenes, mediante entrega de volantes y hablándoles de las diferentes modalidades de extorsiones y estafas que se nos pueden venir presentando para que la comunidad no sea víctima o no caiga en el juego de los delincuentes. Aprovecho nuevamente estas oportunidades que nos brindan los medios de comunicación para dar a conocer las líneas de atención del Gaula de la Policía en el departamento Valle, la línea 165 del Gaula de la Policía, nuestro lema, el yo no pago yo denuncio, estamos para brindarles una asesoría efectiva y en los tiempos oportunos para evitar que sean afectados dentro de su patrimonio económico. De esta manera la policía despiega todos sus servicios a favor de la comunidad en estos comandos situacionales que se realizan en diferentes sectores del municipio como la urbanización El Paraíso, La Paz, los callejones de Agua Clara, los corregimientos Los Caimos y Tres Esquinas.